No puedo volver a darme, cuando se lo miras Se me olvida la tarea, va a ver el tiempo de la escuela No sé cómo le haces, para afrontar no acordarte Que mi corazón te anhela, ni siquiera te cuesta Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por detrás Te hice lo que ven en el colegio Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por detrás No te imaginas todo lo que siento Y yo, teniendo te cartizas con mis amigas Y tú, ni siquiera sabes quién soy yo Amor, eres el sueño de mi espaciosía Eres el príncipe azul que me castillo, me ha soñado yo Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por detrás Que existen los cadenas en el colegio Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por detrás No te imaginas todo lo que siento Yo quiero compartir mi merienda contigo Que todos los recreos siempre estemos juntos Que deseamos como más que unos simples amigos Que cerrar nuestros nombres en un corazoncito Ay mi Dios, como una vez que sienten lo que siento yo Cuando lo mido a tus ojos Ay mi Dios, como hacer para estar a tu lado Si yo, si yo lo quiero con todo mi corazón Que estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por detrás Que existen los cadenas en el colegio Que estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por detrás No te imaginas todo lo que siento Que yo sentí Panamamusic.com.pa Un pastel Y el bajo Nayo Y en la pluma y papel Yose Panamamusic.com.pa Bueno, soy yo